México subordinado. La subordinación en la etapa neoliberal. Séptima parte. Grandes logros del liberalismo social. Adeudo. Privatizaciones. Modernización educativa. Tratado de libre comercio e hidrocarburos. Entrega del sistema bancario. Sección 12. Esta es una obra del maestro Héctor Alejandro Moragallano. Liberalismo social encubriendo al neoliberalismo. A Salinas no le gustaba que le catalogaran de ser un presidente neoliberal. Fue por eso que en marzo del 92, con bombo y platillo, proclamó que su política económica habría que considerarla como un liberalismo social. Preocupado por el desarrollo de México, implementando el Programa Nacional de Solidaridad. A tal grado llegó la componenda presidencial, que de manera oficial, a través del partido, lo promovía en México cual dictat, que hasta lecciones de democracia se atrevía a pronunciar. Retórica demagógica y de cobertura desmentida por los hechos. La autocracia salinista se realizaba palmo a palmo. Marchando día con día, aplicando el modelo neoliberal. pragmatismo funcionalista a favor del capital privado de dentro y de fuera. Complejo de culpa que hace negar un tanto, inconscientemente, lo que en realidad se está haciendo. Inventándose un sector neoliberal más intransigente que el suyo y una oposición antidemocrática, lo que su administración hacía era liberalismo social, por el bien de la nación, justo medio. Si los neoliberales intentaban sujetar al campo, sometiéndolo a las reglas del mercado, y los neoreaccionarios se empecinaban en sujetar al ejido a decisiones autoritarias, lo que se hacía en su gobierno era en favor de toda la nación al estar modernizando al campo. Capitalizándolo, volviéndolo competitivo, liberando a los campesinos del atraso. Pero no era así, y se le refuta en su momento toda la justificación para reformar el artículo 27 constitucional y con más énfasis la exposición de motivos de la ley reglamentaria en esa materia, apuntan a insertar al campo mexicano en los mecanismos del mercado, propiedad privada, inversión, lucro, y es justamente en el gobierno donde está la burocracia que impide el ejercicio de las libertades de los campesinos. La modificación constitucional había sido parte principal del golpe de Estado neoliberal, representando un giro drástico en la política económica, por ello calificada de contrarreforma agraria, generando muy graves consecuencias en el desenvolvimiento futuro del país. Pero el liberalismo social, consciente e inconscientemente, decidía ignorarlo y hacer como si tales medidas, que no eran otra cosa que procedimientos de corte neoliberal, iban en favor de la población popular. Y así por el estilo, podía perorar el presidente impuesto con un golpe de Estado técnico, que la educación era parte decisiva en el desarrollo integral del país. Pero los hechos demostraban que la educación pública veía aminorar su capacidad debido a la disminución del gasto asignado desde el sexenio anterior. Y continuando, magras partidas presupuestales afectando la educación pública desde los párvulos hasta los doctorados, afectando sobre todo a la investigación crítica e independiente, así como el precario desarrollo tecnocientífico, los dos componentes clave de la educación de un país independiente. Privatizaciones acuan más favoreciéndose también a la educación privada, puesto que el modelo neoliberal así lo prefiere. Desregulaciones del marco jurídico para conceder la propiedad de los bienes de la nación a particulares. Eso era lo que en realidad estaba haciendo el señor presidente. Era el caso en la reglamentación concerniente a la inversión extranjera y a la minería, modificada al gusto de los inversionistas foráneos, más campo de acción, más seguridad jurídica y menos trámites burocráticos. Decretos con los cuales Salinas pasa a propiciar el saqueo de los recursos del subsuelo mexicano que aún no para. Es historia que en septiembre de 1992 se procedió a vender minera carbonífera Río Escondido S.A., MICARE, gran productora de carbón del norte de México, que fue comprada por medio de una Joint Venture por el Grupo Acerero del Norte, 51%, y Mission Energy de Estados Unidos, 49%, adquirida así por un binomio nacional-extranjero propio de los Joint Venture que se han de proponer como proceder adquisitivo y forma de propiedad privada, tendiente a permitir la penetración de capital extranjero en ruta hacia las empresas, 100% de capital por año. Con la modificación del artículo 27 constitucional se posibilita esta entrega del patrimonio nacional, de sus más preciados recursos naturales al empresariado interesado en explotarlos como el negocio más redituable, por tanto el más codiciable y así perseguido y procurado en su enajenación a través de esta nueva política que incita a la apertura total al gran capital. Sin faltar el apoyo del Banco Mundial, rubro por rubro, sobre el texto de estar modernizando el país. En 1991, Salinas de Gortari, siguiendo la condicionalidad acordada por medio de préstamos del Banco Mundial para la modernización minera de los estados Baja California Sur, Chiapas, Chihuahua, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco y Veracruz. Entre febrero de 1990 y febrero de 1992, Salinas había puesto a disposición de los inversionistas nacionales y o extranjeros 2 millones y medio de hectáreas de la Reserva Minera Nacional. En 1989, el último año del que contamos con datos oficiales, 63% de las exportaciones mineras se realizó con Estados Unidos. El fiel seguimiento del dictado que programa el Banco Mundial lleva a cabo la transformación del México moderno en vías de alcanzar el primer mundo. Al menos, será admitido en la OCDE, gracias al triunfo del modelo privatizador. Lo mismo vale para la apertura comercial irrestricta con sus consecuencias negativas sobre la industria nacional. Mientras que en 1982 todos los bienes importados estaban sujetos a permiso previo, ahora apenas poco más del 10% permanece en esas condiciones. Fue durante el salinato que el Estado autorrestringía su participación en la conducción de la economía, retirándose de los rubros principales, dejando los sectores abiertos para que pasaran a ocupar los rapaces empresarios capitalistas, abarcando prácticamente todos los rubros importantes, desde lo concerniente con el estratégico sector primario, al farmacéutico, metal mecánico, siderurgia, maquinaria, químico, textil, telefonía, bancario. La fiebre privatizadora en números de 1.155 entidades del sector público que había en diciembre de 1982, al término de este año se espera que haya no más de 230. No, el de Salinas no era un gobierno de corte neoliberal. No tratándose de un neoliberalismo puro a lo primer mundo y mercado absolutista, que Pronasol entraba a compensar ante la debacle económica que produce la apertura de los mercados y el libre juego de la oferta y la demanda, haciendo a un lado las ineficientes empresas públicas incompetentes ante las privadas, entrégueselas para estatales a la privada iniciativa para que ésta las maneje con eficacia, a diferencia de cómo ocurre con las empresas del Estado burocrático, etc. Pero estos no son dogmas neoliberales. Y lo de los programas sociales, cobertura para compensar el quebranto causado por tan brusca modernización. El Pronasol se proyectaba en la línea del clientelismo electorero del partido, pero a tres años de gobierno ha quedado en evidencia que la política social, particularmente el Pronasol, es un velo de pragmatismo que encubre y quiere corregir lo que las políticas neoliberales provocan. Se le usa más como instrumento político para recuperar espacios populares perdidos, que como respuesta efectiva a la injusticia social. Ese era el caso, una tapadera. El presunto liberalismo social, en retórica y con procedimientos compensatorios, no podía ocultar los estragos que iban causando la irrestricta e incorregible apertura privatizadora. La compensación requerida por el abandono del sector social que tal política económica provoca, se hacía más que necesaria en países de por sí afectados por la pobreza, pobreza que con tales medidas no podía sino irse incrementando. El concepto de liberalismo social había sido acuñado por el ideólogo priista y liberal conservador que venía a ser Jesús Reyes Heroles, serio estudioso de liberalismo en México, quien con tal concepto daba cuenta de cierta posición detentada por algunos liberales mexicanos en el siglo XIX, cuyo pensamiento y proceder en procura de justicia social rompía con los moldes prototípicos del liberalismo, tales como su individualismo y fomento de los mecanismos del mercado, dado que en el siglo XIX el liberalismo en los países del sur se presentaba como una doctrina política de avanzada para combatir al conservadurismo semifeudal y religioso, así como las rémoras monárquico-coloniales, por lo que en algunos casos se presentaba como la acción política proclive a superar los atavismos conservadores y por ende al estatus quo monarquista y o centralista. El compromiso republicano, si la república es un asunto de cosa pública, el liberalismo social podía incluir a partidarios de la emancipación social no a través de un proceder meramente individualista, apegado a los parámetros capitalistas. Conciano Arriaga e Ignacio Ramírez eran liberales comprometidos con el bienestar público, así de vislumbres socialistas, preocupados por los asuntos agrarios y por la causa de los obreros, posiciones que justificaban en las luchas sociales de la reforma. Luis Chávez Orozco sería un caso similar de liberal social. Mexicanos excepcionales, ¿qué plantearon? Por primera vez la ruta a un cambio social más profundo en favor de las clases trabajadoras. Por supuesto que aislados no triunfaron, pero dejaron constancia de otro proceder no ajustado a los lineamientos del liberalismo y del positivismo, no siendo propiamente burgueses liberales. La profundidad del caso radica en darse cuenta de que la libertad que pregonan los liberales burgueses no es tal para la mayoría de los ciudadanos, simple y sencillamente porque la libertad que imponía el sistema capitalista es una libertad engañosa, amañada, libertad restringida que favorece la propiedad privada, así como la producción capitalista, es decir, a favor de unos cuantos dueños de los medios de producción, lo que resultan, los que resultan beneficiados por sobre todas las cosas y relaciones. Libertad a favor de los propietarios, no de los desposeídos, y así trabajadores asalariados, sin más. Es por ello que el liberalismo que se pregona, desasociado del capitalismo, aparece como una doctrina noble y positiva, emancipadora de la condición social, pero ubicada en su justa dimensión, como ideología a favor del capital, el liberalismo enseña su otra cara, la de una doctrina ególatra que fuge para bien de la gente predominante. Con su celo individualista, el liberalismo anula la fraternidad comunal y, por consiguiente, las procuras socialistas.